muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores este vídeo va dirigido exclusivamente para todos los beneficiarios del programa superante señores no importa que usted tenga la verde que usted tenga la gris que usted tenga la nueva la de quédate en casa cualquier tarjeta para todo miren vamos a hablar de algo extraordinariamente importante que tiene que ver con el cambio de tarjeta y con la actualización de datos antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que posiblemente sea obvio que le encanta verdad que este es el mejor canal del mundo miren sin más preámbulo vamos a iniciar de manera inmediata con la información ya todos sabemos que se dijo que este año van a cambiar el parque completo de toda la tarjeta cuando venga ese cambio harán operativo como lo hicieron con las entregas así también para cambio habrán operativo los señores pero recuerden que esas personas la mayoría de veces son llamadas vía teléfono o ubicada antes de hacer antes de hacer la entrega en este caso que será un cambio pero también serán entrega de tarjeta por eso nosotros les exhortamos que presten mucha atención a la actualización de datos y a un vídeo que hicimos hoy a la una de la tarde a un vídeo tutorial que quiero que sepan que se lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo y en el primer comentario porque decidimos hacer esta grabación tratando este mismo tema bueno porque le voy a decir una cosa yo me he dado cuenta que prácticamente nadie oigan bien prácticamente nadie tiene esos datos actualizados no tiene el número de teléfono la plataforma porque recuerden que esa persona prácticamente fueron escogidas al azar y fue en el dos mil diecisiete que se hizo el último censo por eso habrá revaluación porque el último censo se hizo en el dos mil diecisiete déjenme decirle que cuando hagan esa revaluación hay mucha gente que ya no va a calificar comprende ya no va a calificar pero ese no es el tema el tema es que me di cuenta que la gran mayoría de los beneficiarios una mucho anteriormente no tenían número de teléfono otro vivía en algunos lugares y se mudaron otro tenían teléfono pero lo cambiaron señores los teléfonos no se cambian el número de teléfono en dominicano es el ser humano que más teléfono cambia para que sepan eso pero ese no es el caso ese no es el caso yo tengo como más de 12 años con mi número de teléfono que no se lo voy a nadie entonces señores seguimos con el mismo tema miren cuando usted va a entrar a la plataforma de ades en línea hay una opción que tiene que ver con sus datos personales que ahí le pide la dirección donde usted vive que prácticamente todo el mundo lo tiene vacío ahí le pide el número de teléfono que prácticamente todo el mundo también lo tiene vacío un correo vacío como lo va a contactar a usted cuando vayan a hacer el cambio por eso les exhortamos que todo el mundo entre a la plataforma de ades en línea y que ponga esos datos que lo llenen señores en ese tutorial que está en la descripción de este video y en el primer comentario es eso lo que tratamos no es otra cosa miren la gran mayoría de los beneficiarios oigan bien la gente que estuvo en quédate en casa que cobraban con la cédula como yo y que luego nos dieron tarjeta porque yo soy de los nuevos si señores yo soy de los que antes tenían cédula y que luego le dieron tarjeta de los primeros pero si miren la mayoría la mayoría de esos beneficiarios que tuvieron en quédate en casa y cobraban con la cédula tienen esas informaciones vacías simple y llenamente tienen su número de cédula ahí y su nombre ya no tienen más nada comprende entonces es problemático cuando ellas ellos quieran contactarnos a nosotros no van a tener como contactarnos no van a tener nuestras direcciones me está entendiendo por eso fue que cogieron lucha cuando iban a entregar la cédula o sea la tarjeta a la primera persona para entregarle la carta eso fue una lucha que cogieron esa gente tuvieron que trotear mucho un buen dominicano porque no sabía dónde estaba ubicado esa persona no tenían la dirección y tampoco tenían número de teléfono pero igual manera la gran mayoría de los beneficiarios los viejos con la verde no usaban el número de teléfono no lo usaban y lo que tenían lo cambiaron por eso también tienen que hacer el cambio tienen que hacer el cambio entonces los beneficiarios nuevos no tienen muy poco tienen número de teléfono las direcciones están desactualizadas todas toda esa parte está completamente vacía señores y quiero que entiendan que una cosa es la actualización de la plataforma de ades en línea que es lo que estamos trabajando ahora porque quiero que toda la gente que me sigue por acá no se vaya a quedar sin el cambio hay una politiquería con eso de la tarjeta señores y si usted se encuentra atrás del último usted es posiblemente que cambien la tarjeta y usted no se la cambien y si no se la cambien se va a quedar fuera no va a ser beneficiario una cosa es la actualización de datos en la plataforma de ades en línea y otra cosa es la actualización de datos en el sube para la revaluación entonces ahora estamos trabajando con la de ades en línea cuando ya un sinnúmero de personas conoce a esto entonces vamos a trabajar con la actualización de datos de del sube señores que eso es para la revaluación y evaluación comprende cambio también que quiera agregar o quitar miembros del hogar eso lo vamos a trabajar más adelante también cambio de jefe en el hogar todo eso lo vamos a trabajar más adelante pero ahora debemos enfocarnos todo en entrar a la plataforma de ades en línea la parte de los datos personales y y actualizar eso todo absolutamente todo señores yo voy a hacer ya hicimos un tutorial vamos a hacer otro tutorial pero más corto me entiende y y directo al grano como dicen porque vacilamos un poquito en el tutorial que hicimos hoy a las 12 pero éste será más enfocado en eso entiende pero eso completamente fácil si usted no lo puede hacer eso es fácil si usted no lo puede hacer nosotros eh digo usted tiene que buscar un familiar si usted es mayorcito de edad porque un familiar un amigo un vecino un nieto un sobrino busque a alguien que le ayude eso es fácil cualquier teléfono con internet cualquier teléfono inteligente puede hacer eso me está entendiendo usted le pone tutorial alguien que lo vea y es sencillo señores bueno para mí fue un placer compartir esas informaciones con ustedes cualquier pregunta me la dejan por instagram pero mañana nosotros vamos a estar en directo como es nuestra costumbre estaremos enfocados en 100% en esto porque no queremos que nadie se quede sin el cambio para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes chau se les quiere mucho y hasta la próxima hasta mañana adiós mediante que descansen el futuro no 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 Gracias por ver el video.